El tren de Alemania Padre, ya viene el tren de Alemania Anúncialo tocando la campana Ponte la gorra, cierra la ventana Que ya no hay nadie en la boletería Madre, ya viene el tren con su alegría Y el crisantemo de humo que desgrana No sé por qué te siento más lejana Cuando lo mira tu melancolía Oh Padre, adiós perdido entre los trenes Nadie despide a nadie en los andenes Donde no sé por qué yo siempre espero Nadie despide a nadie hasta que un día En un remoto tren de Alemania Adolescente Con ustedes muero Muchas gracias 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 por ver el video.